¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de febrero, llega el fin de semana y con calor, ya la masa de aire frío que cubre la región del Caribe, la región de Centroamérica y sureste del país se empieza a modificar cada vez más y también empezará a soplar algo de viento del sureste tenemos un nuevo sistema frontal que estaría llegando a la región del Golfo de México, parte noreste del país, pero no va a degenerar tiempo significativo más que algunas lluvias en el área de Tamaulipas, igual podría ser que lluvia por entrada de humedad en la parte sur del país, en el área de Oaxaca y Guerrero y en Centroamérica, en los países del sur de Centroamérica particularmente en lo que es Panamá, lo que es Costa Rica, podría haber algo de humedad, pero menos que en el resto de la región tiempo estable, poca probabilidad de lluvias, eso sí, el calor ya se incrementa, para la tarde de hoy, temperaturas entre 35 y 40 grados se seguirán sintiendo en los estados del occidente del país, en Guerrero, principalmente en Michoacán, ahí las temperaturas incluso pudieran superar los 40 grados en algunos puntos, también de 35 a 40 podría irse a la zona de Nayarit, zona de Sinaloa, incluso hay partes de Oaxaca que podría tener esta situación, en el norte del país pues un poco más fresco obviamente, temperaturas de 25 a 30 grados celsius, también en la parte central, obviamente parte salta estaría un poco más abajo de los 20 y 25, en los estados del sureste del país, tenemos la Yucatán ya alcanzando entre 30 y 35 grados celsius desde hoy, y también esta misma condición para los países centroamericanos y en el Caribe, de 25 a 30 grados y de 30 a 35, recuperándose las temperaturas con el paso de las horas, también mañana temprano, a pesar de que va a seguir en aumento las temperaturas, todavía por enfriamiento radiativo, los cielos despejados que genera la alta presión de la zona, podrían refrescar algo en las mañanas, principalmente por la noche, mínimas de menos 5 a 0 grados en el norte del país, principalmente Durango y Chihuahua, podrían tener temperaturas bajo cero, algunas zonas altas del centro del país de 0 a 5 grados celsius, zonas costeras, definitivamente en el occidente de 20 a 25, ahí mantiene el calor, en los estados del sureste y la península de Yucatán de 15 a 20 grados celsius, sol y algo fresco, pero también aumentando, también de 15 a 20 en los países de centroamérica, zonas altas de Guatemala, particularmente Honduras, podría haber temperaturas de entre 5 y 10 grados en las mínimas, algunas heladas en esa región, y en lo que es las Antillas, de 15 a 20 grados celsius, tiempo estable en la mayor parte de la zona para este fin de semana, posiblemente incrementándose los nublados y las lluvias para la próxima semana en la región del Caribe, este es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo, construir comienza en ConstruPack.